¿Dónde estabas? Escondido, escondido dentro de esta misma... Estabas escondidísimo, digo, vamos a ver, digo, es el mismo Rubén, no me lo han cambiado, ¿verdad? No encontraba, no encontraba tu carterito de directo, fíjate que he tenido que entrar en el mío para ver si a través del mío te encontraba. Está solucionado, está solucionado. Oye, ¿qué tal esta mañana? ¿Tienes un croma detrás o es un cuadro verde? Parece que tienes un croma. Es un croma para grabar. Ah, es un croma, qué chulo, qué guay, es que eres un profesional. ¡Pah! Lo que tienes ahí montado en tu casa. Y lo tendrás tú también, que tú también te escribas a darte vídeos y a hacer muchas cositas. Pues nada, pero ahí tengo que aprender muchísimo, estoy muy lejos de toda esa tecnología. Pero ¿sabes qué? Voy afinando, poquito a poquito lo voy haciendo. Pero bueno, me tienes a mí, Miriam, para eso estamos. Absolutamente, pero la próxima tiene que ser una juntura en vivo, ¿eh? Ya sin cámara, una juntura en vivo de abrazarnos y de que me enseñes. Me encantará, la verdad que necesito esa parte tecnológica un poquito mejorarla. ¿Qué me has preguntado? ¿Qué tal esta mañana, por? ¿Qué tal esta mañana? Porque has estado también con Cristina. Ha sido una locura maravillosa con Cristina hace rato. Sí, me muevo mucho por mis de repente es porque sí. Entonces, de repente, abro el Instagram y empieza a entrar la gente. Y con Cristina hacía tiempo que ya tenía yo ganitas de esa Cristina hace rato que hemos conocido esta mañana desde otro lugar, ¿no? Y ha sido enriquecedor muchísimo. Buenísimo. Yo tuve la suerte de hacerlo ayer, pero fue improvisado, también fue locura. También fue locura. ¡Ah! Me encantan las locuras. Oye, ¿cómo estás tú con este proyecto maravilloso, toda la semana con estas mujeracas? Pues muy bien, fíjate, si mejor acompañado no puedo estar. ¿Qué te parece a ti? ¿De verdad? Bueno, pues yo tengo que decirle al mundo que Rubén, aparte de ser un hombre absolutamente preparado y formado para el tema de la comunicación y sobre todo de la marca personal, es que es transparente, es honesto, es motivador e inspira. Y nos ha convocado a un equipo de mujeres para poder daros todo lo que tenemos nosotros en formación y cada uno en su rama. Y esta me ha tocado a mí y Rubén, estoy encantadísima de formar parte de este proyecto. Pues yo exactamente igual. Y va a crecer y tenemos que seguir creciendo con esto. Seguro que sí. Para la gente que no sepa de qué va este proyecto, lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Vale. Estamos en un proyecto en el que estamos haciendo, como Miriam, una especialista. Imaginaos, Miriam, todo el recorrido que tiene en el mundo de la comunicación. En televisión, en el cine, ahora con el tema de los eventos, conoce a muchísima gente del sector y es una megaprofesional. Entonces, yo la invité para que participase en este proyecto y ya vamos a hacer una parte nosotros, ¿verdad? Estamos pensando en algo parecido a esto y dijimos, vamos a hacerlo más. Sí, sí. Hacer un círculo de profesionales que aporten un valor cada semana. Entonces, el formato para hacer algo diferente y para que también la gente tenga valor, nos envía audios para que los podamos resolver en directo. Entonces, hay diferentes personas que han enviado un audio con respuestas relacionadas con la comunicación, que es tu especialidad, y la vamos a resolver aquí en directo. Claro que sí. Yo he hecho un poquito una perlita unos 20 minutos antes conectado en directo. Yo que sé, igual lo tenía que haber hecho en vídeo y colgarlo, pero bueno, para avisar de que en media hora íbamos a conectarnos y les he invitado a que hiciesen su audio y lo enviaran a tu correo. Pero bueno, quizás iré mejorando esas perlitas previas para que la gente se enganche. Estamos, el domingo tenemos reunión precisamente para todo esto, Miriam. Eso es, muy bien, para ir mejorando. Pero lo importante que hemos hablado, hacer, no es, ¿y si hago...? Uy, no. Hacer, hacer. Y mientras hacemos, vamos mejorando, vamos puliendo. Y es muy importante la gente que entra, todos los que estáis entrando, gente bonita, pues que nos ayudéis a pulir este proyecto de aportar valor. Me encanta, me encanta, Miriam. Bueno, a mí, yo estoy feliz de que estés, ya tenía ganas de hacer ya directo contigo, pues vamos a ir con la fecha para arriba y para abajo y ya estás aquí. Es verdad. Ya te tengo. Pues aquí estoy. He escuchado los audios y tal y, joe, me encanta, me fascina que la gente... Sí, porque muchas veces piensas, pues la gente va a preguntar, pues la gente pregunta. Y pregunta y quiere saber. Y a mí, bueno, pues deseando ponerme al servicio de vuestras cuestiones y vuestras preguntas. Encantadísima y deseando que os sirva. Seguro que sí. Aquí la gente quiere hacer preguntas, he dejado justo fijado un comentario, que es rubemartinerre.com barra pregunta y las preguntas que queréis para Miriam los jueves, ¿verdad? Porque vamos a hacer el jueves que viene la siguiente ronda de preguntas. Todos los jueves va a estar, durante tres o cuatro jueves seguidos, Miriam en directo con nosotros, haciendo, respondiendo esas preguntas. Y vamos al grano porque tenemos como 11, 12 preguntas que han llegado, Miriam. Sí, sí. Ah, pues yo tengo apuntado la ría, fíjate. Bueno, pues la 11, 11, tengo 11, 11, 11. Yo tengo mis chuletas, todas mis chuletas. A ver si la tengo. Espero que lleguen en el mismo orden en el que las tienes tú por ahí. ¿Tengo una música puesta, te molesta? No, a mí no, para nada. Ni la audio, no, igual. Vale, perfecto, es que me gusta mucho la musiquita. Yo tengo también de fondo, tengo una palabra que está ahí. Vamos igual. Ah, qué bueno. Vamos a asistir al orden que nos las han enviado, ¿vale? Vamos a probar con la primera, le doy al play y vamos resolviendo, ¿vale? Vamos ya, venga. Hola Rubén, hola Miriam, ¿qué tal? Mi nombre es María y quería preguntarte que a la hora de comunicar, ¿cómo hacer para quitar el foco en una misma y ponerlo en el mensaje que tú realmente quieres hacer llegar a todas las personas que te ven? O sea, poner el corazón en el mensaje. Muchísimas gracias. María, muchas gracias, tienes un nombre precioso y una voz súper dulce. Quitar el foco, tú lo has dicho. Mira, para mí lo más importante cuando te pones delante de un grupo de gente en un escenario es ser tú misma, sin pretender parecerte a nadie, ni en la forma de hablar, ni en la forma de estar. Sé tú misma. Al principio, los cinco primeros minutillos como que estás un poquito agarrotada, ¿no? Pero en cuanto hablas desde el corazón y tú mismo lo acabas de decir y proyectas la voz. Es muy importante proyectar la voz porque cuando elevas un poco el volumen de tu voz, eso te da más seguridad y te ancla más en el suelo. Pero sobre todo no pretendas ser quien no eres. Pon foco en el mensaje y el mensaje tiene que formar parte de ti. Si es un mensaje que no lo has vivido y que no te lo has creído, no va a llegar. Entonces, el personaje que todos somos tiene que quedarse en el banquillo y saber que tú vas a ser el mensaje y si el mensaje te lo crees, te conviertes en el mensaje y entonces llegas. Y eleva un poco más el tono de tu voz. Porque si yo estoy hablándote así y soy una persona que te estoy contando una verdad, pero en cambio yo proyecto una voz con una calidez y con una fuerza, llegas de otra forma. ¿Sabes? Es importante la proyección de la voz en la escena. En la escena o en una conferencia o en una ponencia. Importante. Buenísimo. Nada que aportar. O sea, está brutal. También un poco esto es lo que le pasa a la gente, ¿no? Que quiere salir al escenario y parece como que tiene que ser una cosa que no es. Tienes que ser desde la esencia y proyectarte con esa voz. Me encanta. Pero bueno. Como en la vida misma, Rubén. Es que si fuéramos así en la vida misma, no nos costaría hacer todas estas cosas. Totalmente de acuerdo. Qué guay. ¿Le doy al siguiente? Vamos a la siguiente. Vamos. Hola Rubén. Hola Miriam. Soy Cristina Mata. Vivo en puerto llano, aunque soy de Madrid. Y mi deseo y mi foco ahora está puesto en prepararme para dar charlas y conferencias, aunque ya lo hago a pequeña escala. Pero mi sueño es estar subida en un escenario contando mi historia de superación personal a muchas personas. Creo que tengo mucho que aprender todavía y me encantaría que pudieses darme algún consejo, tip, para ir mejorando poquito a poco en este camino. Un besito y muchas gracias. A Cristina le pasa como a María, ¿no? Que están como una plana, ¿verdad? Contenidas, como contenidas. Yo creo que forma parte de esa ilusión que hace de poder conectar con una persona que puedes recibir un feedback. Y luego con la educación y el respeto. Mira, Cristina, de puerto llano. Primero felicidades por atreverte. Por no quedarte en casa con el easy. No, el easy no. Envenena muchísimo. Entonces ya campeona por querer hacer y querer mejorar en tu sueño. Tienes que creerte. Te has preguntado si te crees a ti misma. Hay un ejercicio maravilloso que es ponerte una venda en los ojos y hablar con poderío. A veces cuando los ojos se cierran, toda la fuerza se centra en la palabra. Entonces, si tú cierras tus ojos, no te juzgas porque te estás mirando. No te juzgas porque si tienes mal el pelo o no te gustas físicamente. Entonces, solamente tienes la fuerza de la voz. Prueba a entrenar con los ojos cerrados y a decir un discurso que te lo creas. Imagínate el cuento de Caperucita. Eras una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja. Y proyecta la voz con los ojos cerrados para que no te juzgues al verte. Entonces, siento que eso te va a fortalecer mucho. Y empieza a hacerlo en grupos pequeños, dos personas, una persona. Y grábate. Respírate. Y sé tú auténtica. Si realmente quieres cumplir tu sueño, tu sueño no es una meta. Tu sueño es una forma de vivir la vida. Una es el sueño que es todos los días. Haz la prueba de la venda en los ojos y de proyectar la voz. No te compares con nadie. Porque Cristina es Cristina y es una pieza única e irrepetible en el universo. Pero tienes que creerte. Prueba a comunicarte con los ojos cerrados y a escuchar tu voz. Y que te guste tu voz. ¿De acuerdo? Venga. De aquí se extraña también de dónde viene esa inseguridad o de dónde viene eso que no nos creemos. Porque al final... Por eso es creerte. Tienes que creerte. Cuando tú tratas... No, la palabra no. Cuando tú quieres que tu corazón llegue a los corazones de los demás, tienes que saber cuáles son tus heridas. Tienes que conocer las heridas. Para poder hablar de las heridas a los demás, tienes que conocerlas. Y ser absolutamente honesta y transparente con esas sombras que tienes tú, que son parte de ti. Y no guardarlas. Porque la mejor forma es cuando esa transparencia haces ver a los demás que existe. Y entonces te conectas. Esta vez es un vínculo real. Pero tienes esas sombras conocidas, las tienes delante de ti para que te dejen libre. Tienes que liberarte del corset de tus sombras para poder hablar con transparencia a los demás. ¡Qué maravilla! Es solo puro todo lo que dices. Para eso estamos juntos, Rubén. Para eso estamos juntos. Para brillar y hacer brillar a los demás. ¡Qué maravilla! Y además decimos que, por ejemplo, un caso como el de Cristina, se podría incluso trabajar mucho más en profundidad. Saber la esencia, de dónde viene, cómo lanzar esas herramientas. Y una cosa que me gustó mucho que decías, Miriam, cuando hablamos, y es que no se trata de enseñar una técnica. Se trata primero de fortalecer desde dentro la seguridad y la proyección y a partir de ahí luego empezar a trabajar la técnica incluso. Sí, Rubén, porque es la palabra autenticidad, la palabra coherencia, la palabra verdad con letras gigantes. De nada te sirve aprender 200.000 técnicas, cursos en América, irte a la luna. Si dentro de ti no existe magia, no existe brillo, ¿qué vas a vender? Cosas aparentemente que puedan convencer, ya no convencemos con la apariencia. Convencemos con la verdad. Con esencia. Nosotros somos, a que sí, Miriam, somos diamantes. Queremos hacer a la gente que tenga una marca personal que sea transparente, que sea lo que ves en el directo, lo que comunicas delante de un grupo de personas que esté luego detrás. Y eso también lo tenemos que trabajar entre todos. O sea, un mundo más real, más real de cara a la gente que vende una solución o ese tipo de cosas, a que sí. El círculo diamante me gusta mucho. Cuando Rubén propuso la simbología del diamante me pareció fantástico, porque el diamante, todos somos un diamante. Lo que pasa es que muchos nos creemos, bueno, yo ya no, afortunadamente, que somos más carbón. ¿Cómo voy a ser yo un diamante? Pues sí, somos un diamante. Solamente tenemos que darnos cuenta de que existe esa piedra preciosa dentro y pulir las facetas. Quitarles la roña de los miedos, la roña de yo no me merezco. Y entonces hemos creado este círculo de diamantes que hemos aprendido a brillar por nosotros mismos y nosotras mismas y hacer que vosotros y vosotras también sepáis que sois diamantes. Todos, todo el mundo lo puede ser. Claro, todo el mundo lo puede ser, lo que pasa es que hace falta trabajarlo, ¿no? Claro. ¿Vamos a por otra? Venga, la tercera. Vamos. Hola Miriam, me llamo Yolanda y aquí va mi pregunta. Vamos. ¿Qué consejos darías para tener una conversación brillante? Gracias. Sí, Yolanda, ya de momento tu voz brilla. Ya tienes una parte hecha muy importante. La frecuencia de la voz es poderosa porque crea una onda de forma que te produce bienestar o incomodidad. Hay voces que, por muchas cosas bonitas que digan, no te hechizan. Y tú, Yolanda, ya tienes un componente importante que es la calidad de la frecuencia vocal. Lo que proyectas ya crea una sensación de bienestar. Ese es el brillo que tú vas a conseguir. La conversación puedes tener un pequeño, a ver, como decir, una escaleta de lo que quieres hablar. El brillo vas a conseguirlo. Con esa calidad que te estoy diciendo que ya la tienes y escuchando el brillo de los demás. Porque el brillo se escucha. Si tú eres capaz de escuchar cómo brillan los demás, vas a aprovechar su luz para brillar tú con esa persona. Créetelo. Ya tienes una herramienta muy poderosa que es tu voz y tus ganas. Entonces, escúchate y convéncete. Escucha el brillo de los demás para también brillar tú. Qué bonito. Nada que añadir. Además, ahí está. Y brilla tú primero. Lo primero es tu propia luz. Muéstrame tu luz. Invítame a brillar como tú. Y todo se va canalizando. Las conversaciones fluyen. Se van enriqueciendo unos a otros. No te preocupes porque el tiempo de la conversación es una conversación cortita, nutritiva. Perfecto. Ya lo tienes. Ya es brillante. Y además hay una cosa muy chula que compartirás conmigo, Miriam. Y es que la comunicación y todo lo que estamos haciendo también es cómo hace sentir a los demás. La comunicación es brillante y además van de la mano. Si yo brillo, te voy a hacer vibrar a ti porque yo estoy brillando y porque te voy a contagiar de ese brillo. ¿Sabes? La palabra vibrante y brillante van muy unidas. Qué guay. Qué maravilla. Por favor. Vamos a por más. Vamos rápido, pero vamos muy bien. Hola, Miriam. Tengo el honor de conocerte y de haber disfrutado de ti como buenas almas imparables. Soy Blanca Blasquez. Sé que reconocieron. ¿Qué consejo das a la hora de comunicarnos cuando tenemos que salir en un evento a hablar? Un besito enorme que te quiero. Blanca Blasquez, te abrazo cielo. Qué ilusión me ha hecho encontrarte aquí. Blanca, tú ya eres una comunicadora porque comunicas desde tu historia personal, desde tu renacimiento, desde tu creatividad. Te pones delante de un micrófono y sabes que como comunicas con el alma. Si tú te emocionas, Blanca, se emocionan los demás. Hay que buscar. Sin buscar, tu propia emoción es la que va a activar la emocionalidad de los demás. Si tú cuentas una historia de una forma aséptica, bueno, te pueden escuchar, pero si encima la estás reviviendo con emoción pura, entonces vas a conectar directamente con la gente. Y tú que tienes una historia gigantesca, sabes cómo hacerlo. Y el tiempo. No os importe respirar el sentimiento. Cuando hay que hablar, no hay que hablar de corrido, a ver si acabo antes. No, yo te estoy contando una historia. Te puedo decir, eras una vez una chica que vivía en una casa muy bonita, tenía el tejado rojo y azul, pero en el fondo no era feliz. No me he enterado de nada. Entonces, imagínate que yo soy la chica del cuento. Digo, yo vivía en una casa. En ese silencio estoy encontrando la emoción del recuerdo de cómo yo vivía en esa casa. Entonces, no os importe los silencios. Son silencios que nutren, que te van preparando para surfear la emoción y llevar la ola de la emoción al público, a la gente que te está escuchando. Entonces, respira esa emoción que quieres transmitir. No corras, Blanca. Recréate en la emoción, ¿sabes? Hasta si tienes que cerrar los ojos para evocar la emoción que quieres contar, súper importante. Muéstrate, desnúdate para comunicar. Me encanta. Otra vez volverás a ser transparente. Sí. Tú eres la esencia. Sí, además, Blanca, es que tienes tanto que dar. Cielo, ya lo estás haciendo con tus criaturas, tus obras de arte, tus zapatos, zapatos con alma. Blanca Blasquez, madre mía. Bueno, espero que haberte ayudado, Blanquita. ¿Sabes que Blanca está conmigo? Estaré con el seminario. Sí. Y este fin de semana estamos en un evento que se llama Now Tutop, que hacemos el sábado, desde la mañana hasta la tarde. Blanca es una de las ponentes y yo también. La verdad, Rubén, yo que de verdad, me tienes fascinada. Es que eres el hombre multidimensional. Estás en todo, haciendo todo, para arriba, para abajo. La verdad que te mereces todo lo bueno que te venga. Te mereces, porque ayudas muchísimo. Muchas gracias. Me gusta, me gusta estar siempre y cuando sea viable en todos los sitios que puedo. Se te nota, se te nota. Además, lo haces de verdad, con mucha honestidad, como te dije, y mucha transparencia. Es lo que toca. Es lo que toca. Es lo que toca, sí. Hay que ser ejemplo de lo que queremos ver, ¿no? Venga, el siguiente. Siguiente audio. Miriam, que me está encantando. La cinco, venga, la quinta. Hola, Miriam. Hola, Rubén. Lo primero, agradeceros lo directo que estáis haciendo. Estoy aprendiendo muchísimo con ellos, así que gracias. Ahora mi pregunta es la siguiente. Yo me dedico a hacer artesanía y, bueno, muchas veces, pues, vendo el mercado y yo he puesto. Mi problema es la comunicación, que no sé cómo entrar a las personas. Me cuesta mucho hablar, incluso, no solamente ya con un público, sino de tú a tú. Y se me olvidan las palabras. Es decir, sencillamente me bloqueo, empiezo a hablar, pero de pronto, ¡zas! Se me olvidan. Y no sé cómo quitarme eso. A ver si me puede dar algunos tíos o qué se te ocurre. ¿Qué puede intentar para mi comunicación, ¿vale? Venga, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gemma Domínguez, artista. Qué bonito. ¿Qué es lo que haces? Dime. Veis una cosa. Yo a Gemma la conozco también, porque también está en la formación. Y cuenta unos cuentos maravillosos. Es decir, a cuatro minutos desarrollando un cuento, subiendo y bajando la voz. Es precioso. De hecho, si podéis entrar en su perfil de Instagram, lo podéis ver. Hacen cuadernaciones. Ella crea los cuentos, los cuaderna y luego los cuenta también ahora en su cuenta de Instagram. Es precioso. Entonces, me sorprende que haga esta pregunta, porque está muy bien. Yo creo que se refiere más a la exposición en público que a cuando cuenta sus cuentos. Porque cuando lo hace, lo hace de diez. Pero si cuenta cuentos, cuenta cuentos en público. Claro, claro, claro. Sí, sí. ¿Qué es lo que te falta, entonces? Estar detrás de un mostrador vendiendo algo, ¿te refieres a eso, Gemma? Porque si ya tienes esa facultad de contar cuentos y lo haces de diez, ¿qué es lo que te falta? La proyección, ¿qué es lo que te falta? ¿Tú cómo lo ves, Rubén? Ella es Marisa, yo creo que es cuando habla de cara a los demás. Cuando los demás... Bueno, que está aquí en directo, lo puede escribir ella. ¿Ah, sí? Es Gemma, ¿no? Marisa, Marisa. Ay, ¿por qué te ha puesto aquí Gemma Domínguez? Vale, vale, vale. Entonces, me ha saltado uno. Me ha saltado uno. Vale. Claro, venga, no pasa nada. Porque está relacionado cuando, por ejemplo, tiene que hacer una presentación delante de un grupo de personas y no está contando este cuento. ¿Cuándo se queda en blanco, cómo desarrollar su comunicación o qué trucos tiene que tener de cara a lanzar ese mensaje? Vale. Primero, cero exigencias. Nada, nunca, jamás. La exigencia es como un corset. Y cero expectativas. Nada de expectativas. No confundamos ilusión con expectativas. Las expectativas son frustrantes. Nos envenenan, nos encorsetan, nos quitan viveza y frescura. Entonces, no tengas expectativas ninguna. Pero, como haces cuando cuentas un cuento, que haces una inmersión en la historia. Tu vida es tu propia historia. Entonces, tienes que contar tu vida con esa misma pasión que cuentas un cuento. Y si eres una empresaria y tienes a tus criaturas que tú misma has fabricado, defiende con pasión a tus criaturas. Porque si las defiendes con pasión y las muestras, la belleza de tu creatividad, con esa misma pasión y ese mismo fuego de tus ojos, de tu verbo, de tu palabra, esas criaturas se van a ir con el dueño que las mire. Entonces, es un poco eso. Fíjate, cuando te estaba escuchando, me ha salido algo muy racial, muy primitivo. Conecta con tu hembra. Atención. Conecta con tu hembra. El poder, el fuego sexual, que no del sexo, de la sexualidad, tienes que conectar con tu fuego. Tienes que anclarte a ti y seguir y sentir el poder de la hembra que manifiesta una forma de hablar y de decir, más allá del romanticismo de los cuentos. Eso, si lo puedes conjugar con el poder de la hembra que tú eres, permítete ser hembra. No sé por qué me ha venido, Marisa, pero siento que tienes que dar permiso a tu hembra a que se manifieste. Y es una actitud. Es una forma de decir, una forma de mirar. Sacar a la hembra que tienes dentro y ponerla al servicio de tu sueño. Me ha venido eso. Qué bueno. Me encanta. De hecho, fíjate, tú hablas y tienes fuerza, tienes color, tienes emoción en lo que dices, ¿no? Y los audios, que es normal, porque estás hablando a un móvil y a un mensaje de una persona que a lo mejor ni siquiera conoces, y son como mensajes muy bajitos. O sea, es gente que es muy plana, muy recta y no está dándole emoción a las preguntas, ¿no? Y esa fuerza. A lo mejor Blanca tiene un poquito más de color, pero la verdad, los mensajes son como muy neutros. Entonces, entendemos el formato, pero a lo mejor hay que pensar en cómo estamos proyectando, grabarnos, escucharnos y analizar. Es muy bueno el ejercicio de escucharnos, de cerrar los ojos, de no vernos, porque nos juzgamos rápidamente. No me gusta. O sea, inconscientemente nos estamos juzgando todo el rato. Entonces, cuando tú empiezas a jugar y a no juzgarte y a escucharte y a disfrutar con ese power fuerte, sin expectativas, sin autoexigencia, las cosas fluyen bastante. Marisa, ponte a prueba, escúchate mucho. Y juega a ser la hembra que tú ya eres. No tienes que comprarla en un mercadillo. Tú ya eres. Somos hembras, ¿sabes? Hay que sacar esa actitud, ese poder, esa soberanía. Es una soberanía que te da una presencia. Venga con esa presencia. Bueno, yo diría que la gente te modele. Que te modele en cómo estás comunicando y en cómo estás dándole y que analice también como lo estás haciendo tú. Porque cuando estás dando el mensaje lo estás haciendo con un montón de herramientas de comunicación que te salen innatas. Entonces, yo estoy aprendiendo y estaría bien que la gente que te vea, que también analice y que vea cómo puede mejorar su comunicación con alguien que es profesional en esto. ¿Sabes? Sí, es que es practicar y sobre todo, yo he aprendido en mi tránsito existencial y sobre todo profesional, que cuando yo me lo creo de verdad funciona todo. Todo funciona. Cuando estoy haciendo algo con oficio, pero que no me entusiasma, bueno, salgo airosa, pero no triunfante, ¿sabes? Y el aburrimiento y la falta de autoestima no aportan nada en este mundo de la comunicación. Nada de nada. Me encanta. Seguimos con el Power. Hay que seguir creciendo ahí. Vamos a por otro más. Vamos a perdiendo tiempo. Qué bien. Buenos días. Soy Esther de Pablo. Tengo un negocio de economía colaborativa y estoy haciendo un curso de marca personal con Rubén. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo ser consciente de que tu comunicación está llegando a la gente? Supongo que son los likes y estas cosas a través de la red. Pero cómo tener esa evidencia, esa creencia evidente de que la gente está recibiendo lo que tú le envías. Vale. Muchas gracias. Esther, gracias. Y me gusta eso de la economía colaborativa. Creo que es el inmediato presente. El inmediato futuro es colaborar, colaborar en todo. En la economía, en la cultura, en todo. A ver cómo te iba a contestar yo esto. ¿Cómo eres consciente de que llega el mensaje? Yo puedo decir un truco. Ah, y te iba a decir yo. Dilo tu primero, dilo tu primero. Sí, Esther. Cuando tú estás enamorada, ¿sabes la diferencia de amar y querer? Cuando tú te sintonizas con el amor, porque seguramente que tú o estás enamorada o has estado enamorada, y tú lo sientes, tienes que sentir lo mismo cuando hablas. Tú sabes cuándo llegas y cuándo no llegas. Tú sabes cuando estás apretada y tienes que soltar un mensaje y tal y cual, ahí no estás enamorada. Ahí estás siendo, bueno, voy a soltarlo, voy a decirlo. Conecta con el sentimiento de estar enamorada, con esa verdad que hay dentro de ti, y que cuando una está enamorada, todo brilla, y sabes que llega, el amor llega, cuando te están amando, tú sabes cuándo alguien te ama y sabes cuándo no te ama. ¿Por qué? Porque tú lo estás sintiendo, no lo ves, pero lo sientes, entonces tienes que estar enamorada de ti para que lo que tú digas esté impregnado de ese amor que tú sientes por lo que estás diciendo, porque así vas a amar a los demás. Y eso es como tú lo vas a notar. Por encima de los likes, que a mí lo de las cifras, de los números, es algo que realmente no nos tiene que afectar. Forma parte de, pero tú sientes cuando estás enamorada del verbo que estás transmitiendo. Tú sientes cuando estás caracoleando con tu historia personal que la quieres transmitir. Sientes cuando es tan tuya que no tienes ni un ápice de vergüenza de compartirlo. Comparte sin vergüenza, comparte con unas gotitas de pudor lo suficiente para crear un vínculo, ¿sabes? No hay que ser descarado para comunicar. Puedes provocar cierto interés, pero sobre todo quédate con el perfume del enamoramiento, que te crea y te arrebola, ¿sabes? Te lo crees. Enamora. Si tú estás enamorada de ti, tú enamoras de la misma forma. Y así lo sientes que has llegado. Encantado. Yo voy a ser más, ya has dicho tú del amor, yo voy a ser más de la mente, ¿vale? Yo ahora le cuyo para arriba. Le cuyo para arriba diría el hacer eso, el sentir y proyectar con tu mejor versión y después mirar las caras de las personas. O sea, yo hay una cosa que le llamo, mira, tengo mil veces menos experiencia que tú en el tema de comunicación y en la exposición, pero lo poquito que llevo utilizo una herramienta que es el termómetro con la mirada. Es decir, mirar a todas las caras de toda la gente que está mirando. Y por su cara sé lo que he dicho si le está gustando o no, si se están aburriendo o no, si lo han entendido o no. Entonces, depende cómo termine el grupo o la posición corporal que tiene, hay gente que se sienta así, hay gente que te hace todo el rato así cuando estás hablando. Medir un poco como la temperatura de la gente que tienes delante y ahí calas y dices, mirar, esto está molando o aquí tengo que cortar y empezar a gordo. Entonces, por eso, a mí se me hace muy difícil hablar en una cámara, pero me encanta cuando veo cuanta más gente mejor delante de mí, ¿sabes? Por ejemplo, en el Zoom que tienes un montón de personas que ves las caras y a veces me distraigo, hay gente que va a estar haciendo otra cosa y dices, pues no me están escuchando o no. Pero por lo general, en una conferencia o en un tú a tú, es más fácil el estar como lanzas y calibras, lanzas y calibras. Pero ya les digo que es más mental. Y no pretender, Esther, no pretender que todo el mundo nos mire y que todo el mundo le interese lo que estamos contando. Pero mira, en mi profesión, cuando estamos en la escena y estamos interpretando, se produce el momento rey, es cuando hay silencio profundo en el patio de butacas porque has captado la tensión. Tu trabajo es tan bueno que nadie tose. Tú me entiendes, ¿verdad? Necesito que todo el mundo tose. Pues cuando has captado la tensión porque la excelencia de tu trabajo ha llegado, ese silencio maravilloso, esa es también la señal de que está llegando el mensaje. Y no pasa nada si uno está mirando el móvil porque hay muchos más. Los mensajes llegan a quien tiene que llegar. Y eso es como tú lo sientes, como dice él también. La mirada, como porque la mirada escucha. Hay miradas que te miran porque no ven. Entonces, cuando creas esa atmósfera que tú sientes que has conectado, es una atmósfera de atención. Ahí lo puedes saber. A través de las redes no es tan directo. Ahí tienes que provocarlo tú y crearlo. Pero cuando tienes la oportunidad de ser presencial, es maravilloso conseguir ese vínculo, esa conexión mágica que se produce con el silencio de la atención. Me encanta, qué maravilla. Y al final tiene que enganchar, Miriam. Cuando tú ya estás delante de tantísima gente, porque tú estás delante de miles de personas, el ser tú el centro de eso, ¿qué se siente cuando te pasa eso? Yo siento gratitud absoluta y privilegio de poder estar ahí. Irresponsable de que todas las almas que están ahí van a ser afectadas por mi mensaje. Y soy muy responsable. Generalmente lo que yo hago es llegar y hacer esto. ¿Y eso ves? Estás invitando a la gente a que conecte con tu silencio. Porque la gente viene con mucho ruido de fuera. Mucho ruido, los niños de colegio, que si esto, que si los informes. Viene con mucho ruido. Entonces, invito con mi silencio y con mi mirada de bienvenido o bienvenida a que conectes con mi silencio. Y una vez que yo ya siento que me habéis mirado y me estáis escuchando en el silencio, ya empiezo a hablar. Pero ya he hecho la conexión. Porque venimos de la calle con mucho ruido. Nos cuesta mucho tener atención. Entonces es, estoy con vosotros y me acerco y les miro y les toco. Entonces, empiezas a crear ese vínculo. Y con la red es lo mismo. Como puedes hacer lo mismo en las redes es te miro y te respeto, te honro y estoy aquí encantada de poner al servicio mis dones, mis talentos para que te sirvan de algo. Por eso digo, los silencios son tan importantes. Es parte del mensaje, de la comunicación. Súper importante. El silencio unido con la mirada. Una mirada verdadera. Y solamente se mira cuando se mira desde aquí dentro. No desde aquí. Sí, es los archivos. Pero lo que hoy en día funciona es desde aquí. ¿Vale? Madre mía. Yo veo en cada cosa que dices te lo digo, ¿verdad? Una pepita de oro gigante. O sea que... Pues apunta las pepitas. Apunta las pepitas para hacer un... Lo tenemos grabado. Vamos. Gracias. Ya sé que te estás apuntando todo. Es una maravilla. Vamos, nos quedan tres, ¿vale? A ver si nos da tiempo a escucharlas. Ah, vale. Bueno, nos quedan cuatro. Casi que son audios de... Son un poquito largos. A ver este. Es más corto. Venga. Hola Rubén. Hola Miriam. Mi nombre es Ruth y yo quería hacerle una consejita a mí. Y es la siguiente. Dime. Tú como profesional del mundo de la comunicación y sobre todo como experta en enamorar a las cámaras y enamorarnos a todos los que te vemos al otro lado. Me gustaría preguntarte o pedirte que nos dieras algún consejo o algún tip de cómo podemos entrenar nuestra comunicación para traspasar las pantallas y lograr emocionar a la persona que nos esté viendo o que nos esté escuchando. Muchas gracias. Gracias por todo el valor que estáis aportando a través de estos y a través de esta ventanita que sí lográis emocionarnos. Un abrazo a los dos. Qué gustazo, Rubén. Recibir todas estas llamadas y que la gente nos ponga también en valor a nosotros con las ganas de aportar valor que tenemos por nuestra parte. Es como un feedback. Ruth, juega. Juega. Suéltate. Y juega. Pon tu niña a trabajar. ¿Vale? Deja de retenerte. Suelta esa capacidad de juego que tienes porque es lo que te va a hacer brillar. ¿Y cómo se juega? Disfrutando con lo que haces, disfrutando. Hay juegos en los que uno le apetece jugar. Pero ahora sí, ahora es el momento de soltar a la niña interior que es perfectamente compatible con la adulta y el adulto que somos y ponerlo al servicio. Yo no concibo la vida sin el sentido lúdico, sin el juego. Eso no quiere decir que sea una irresponsable, que la gente a veces lo confunde. Yo vibro y brillo cuando algo me emociona y me hace jugar. Yo ahora estoy siendo fiel a mí misma porque me enriquece mucho jugar y juego a compartir y juego a escucharte. Entonces, suelta a esa niña. Suéltala porque si tú juegas te vas a reír y si tú juegas vas a disfrutar y entonces me vas a contagiar con tu juego. Integra este concepto en la formación que estás recibiendo. ¿Cuánto tiempo hace que no juegas? De verdad. ¿Cuánto tiempo hace que no te permites o llorar o decir tacos o gritar? Suelta a esa niña. Suéltala y ponla al servicio de tu mensaje porque entonces vas a brillar y puedes jugar jugar no quiere decir reírse todo el rato sino permitirte entrar dentro de ti y sacar todas tus herramientas. Juega, no te encorsetes, ¿vale? Ábrete, juega, salta, suelta, hazlo. Sobre todo, hazlo. Hazlo, siempre hazlo. Vale, nos quedan como siete minutos y vamos a hacer estas dos a ver si nos da tiempo. Venga, que sí. Yo resumo, venga. Hola Rubén, ¿qué tal? Encantada de escucharlos a los dos. Soy Maricel, arquitecta argentina. En este momento estoy en un proceso de reinvención profesional desarrollando mi marca personal junto con Rubén en su seminario intensivo. La idea es vender mi servicio 100% online y bueno, tengo el inconveniente de que, no, no inconveniente, digamos, la limitación mía de que me cuesta mucho la comunicación y la exposición. No tengo presencia en redes sociales y tengo que iniciar, ¿no? Con este, con, a exponerme. Quisiera, Miriam, que me des un consejo a ver cómo puedo hacer lo más efectiva posible la comunicación ya que comienzo desde cero, quiero comenzar con el pie derecho. Así que, bueno, a ver si los escucha a los dos. Les mando un beso durante. Empieza a hacerlo. No, vamos a ver, la forma más fácil de empezar a hacer una cosa es no ponerse demasiadas limitaciones y empecemos por eliminar palabras como limitaciones o problemas. No existen, hay retos porque las palabras pesan mucho. Entonces, es que tengo la limitación, ya te estás limitando. Es que tengo un problema, ya te estás limitando. Tienes retos, atrévete, tienes ahí tu formación de arquitecta, imagínate los conocimientos que tendrás. Entonces, simplemente tienes que enganchar en una red, hola, me llamo Mariselle, soy experta en esto, en esto, en esto. Habla de tus excelencias y en lo que eres experta. Y ofrece tus servicios. Mira, te puedo ayudar a te haces una lista en donde tú eres excepcional y no quieras vender más allá de lo que tú eres. Vende tus colores. Los colores tuyos son los que van a importar. No quieras parecerte a nadie, ya te digo. Entonces, lánzate, empieza desde cero, pero empieza, camina, y sobre todo, permítete equivocarte. Permítete corregir, porque así crecerás. No vas a empezar desde cero con algo ya atómicamente perfecto. No, vas a empezar a construir a esa experta, a esa arquitecta a través de un medio tan maravilloso como son las redes y vas a empezar a construirte. Entonces, escúchate, mírate, acéptate, pero sobre todo, no te preocupe equivocarte, porque es la manera más bella de poder crecer y corregir. ¿Algo que añadir, Rubén? Es que estoy alocinado, estoy como un espectador, miren, yo estoy aquí y solo... Yo no voy a ver el play y te escucho porque me quedo movado. Está perfecto, está perfecto. Yo sé que tengo para ella, pero como están en el seminario se los daré, porque ella dice que no tiene comunicación y todo lo contrario. Cuando arranca, tiene muy buena imagen, además está aquí, muy buena imagen, tiene muy buena comunicación y yo le diría más que nada, como a mucha gente que trabaja con ella, es que seamos más concretos. A veces empezamos a hablar y fíjate, tú has dicho en dos minutos y medio o tres una concreción de algo que querías contar. O sea, has dicho, analizo y comunico. Y hay gente que empieza con un tronco y se va a una rama, a otra rama, a una hoja, a ver, esa hoja salta a otra hoja y vuelve a la rama. Es horrible, ¿no? Entonces, si vamos directamente a lo que queremos decir y en esencia lo lanzamos desde el tronco, tiene mucha más coherencia y todo el mundo puede ser un buen comunicador. Pero también hay que tener orden aquí de lo que estamos diciendo. Sí, sí, tiene que ser un equipo. El equipo tiene que estar aquí muy bien orquestado. Y sé tolerante, Marisel, sé tolerante. No te exijas, por favor. ¿Vale? Empiezas a nadar en unas aguas nuevas, pero tienes todo el conocimiento del mundo, toda tu presencia la tienes ahí. Entonces, sé tolerante contigo misma. Créete, disfrútalo. ¿Vale? Es la primera vez que lo vas a hacer y seguramente que va a salir muy bien, pero... Lo vas a hacer muy bien, seguro. Claro. Lo vas a hacer muy bien. Ya lo estás haciendo bien. Ya lo estás haciendo bien. Un momento, llamando a este audio y ya se estás poniendo. Vamos. Son dos centralizas, a ver si nos da tiempo, Que nos estamos pasando el tiempo. Vamos, 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 vamos. Hola, buenas tardes, Miriam. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gemma Domínguez. Soy participante del segundo seminario de marca personal de mi grupo. Y en él he descubierto que una de mis pasiones es la comunicación, ¿no? Comunicar a través de diferentes maneras, pero a través de la voz, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Tú que te has dedicado tantos años a los medios de comunicación, entiendo que siempre tienes que tener un guión establecido, ¿qué debe de prevalecer a la hora de comunicar? ¿La naturalidad? ¿O ese guión establecido sin saltárselo? Es decir, a lo mejor el sector de la comunicación al que yo me puedo dedicar es a enseñar a otras personas a expresarse bien. Da igual en una entrevista de trabajo, relacionarse bien con los clientes, o bueno, no sé, a lo mejor algún día me dedico a comunicar de otra manera, ¿no? Pero esa es la pregunta, ¿no? Que debe de prevalecer la naturalidad de uno a la hora de hacerlo por siempre el guión establecido que en cada sector te preestablezca. Muchísimas gracias, espero haberme explicado correctamente un abrazo para todos. Claro que sí, Gemma, me encanta tu voz. La primera te voy a decir eso, ¿qué te parece su voz? Me encanta, me encanta su voz, o sea, tiene un instrumento bello, muy bonito, y que lo tiene que modular y eso se modula con seguridad, con la seguridad de lo que estás diciendo y de lo que te crees y de lo que te quieres aquí. Vamos a ver, yo soy un poquito rara a Abis en el mundo de la profesión. Desde los inicios había el guión como que me quema las manos, ¿sabes? Yo necesito flexibilidad y fluidez en todo porque si estamos delante de un público tienes que permitir que la gente reaccione, a mí me encanta intercambiar y que sea interactivo, te voy a contar una historia y quiero que tú reacciones, entonces puedes tener unas pautas, una pequeña escaleta de cuatro o cinco cosas, pero la escaleta real te la va a dar la situación en ese momento. Está claro que tú tienes que tener cierto hilo conductor, pero yo utilizo mucho la palabra corset porque es verdad, nada que te encorsete. Mira, cuando tú estás haciendo un ejercicio y has soltado todos los nervios, tú tienes una forma diferente de comunicarte y de expresarte porque esa tensión que tienes de querer hacerlo bien, de querer que me escuchen, eso ha desaparecido. Entonces, hay que salir a hablar haciendo mucha respiración, prácticamente como que te cansas y luego con una pequeña escaleta dale la oportunidad a la sorpresa, a que te sorprenda bien porque la reacción de los demás es lo que te va a potenciar a ti seguir hablando. Hay un hilo conductor que te lo puedes poner en un papelito, pero sobre todo el convencimiento de que lo que te vaya a pasar siempre va a ser extraordinario para ti y para las personas que te escuchen y no tengas ningún tipo de problema de llevar tu escaleta y a veces nos venimos arriba y se nos va un poquito el hilo conductor y coges tu papelito y dices a ver, voy a retomar la conversación, voy a hacer una parada y fonda en este aspecto, ¿qué os parece? No tengas inconveniente en quedarte un poco en blanco, retomar tu papelito y retomar la conversación porque eso se agradece. Lo más importante es demostrar a los demás que también somos imperfectos y que con nuestra maravillosa imperfección vamos a poner el talento a vuestro servicio. Entonces, suelta, tienes un instrumento bellísimo en tu voz, practica la seguridad a la hora de hablar, estas cosas se ensucian mucho, entonces, escúchate mucho, yo ofrezco el tema de los ojos cerrados porque solamente tienes la voz como instrumento, créetelo, sé flexible, deja que fluya la conversación y no tengas ningún reparo en echar un ojo a tu pequeña escaleta del directorio de temas que tú quieres abordar. Yo, por supuesto, frescura para crear conexión y crear vínculo. Si no hay verdad, no hay frescura y si no existe conexión, no hay nada. Muy bueno, me encanta. Yo voy a tener que verme en directo otra vez para tomar apuntes. Oye, mira, te los paso todos. No, no me lo pasas. No, pero sabes que, Rubén, haremos un directo en directo, presencial y entonces yo sí podría haceros una performance actuando de lo que son las cosas porque con el ejemplo jugando se aprende mucho. Vale, ¿lo vamos a desvelar ya o vamos a esperar? ¿Lo decimos un poquito por encima, no? Venga, dilo, anda. Venga, va. Después de estos directos que vamos a hacer, al final los vamos a juntar en un Zoom donde la gente pueda participar y todos podéis ver a Miriam en directo, Miriam nos va a ver a vosotros y vamos a poder hablar todos juntos en grupo. Entonces vamos a hacer con toda la gente que ha participado en estos directos un Zoom free, gratis, con todos en un fin de semana para comentar todas estas cosas. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias, macho, gratis. Gracias, que de verdad me vengo arriba, me gusta, me contagio del entusiasmo y me encantaría, bueno, os abrazo ya virtualmente a todos y a todas por haber estado aquí, por haberos atrevido a mandarnos un audio que se han quedado muchos fuera, afortunadamente, quiero decir, no porque no hayan salido, sino porque la gente le gusta también preguntar y que os abrazo con el alma y con el corazón y que gracias por atreveros. No dejéis nunca de atreveros, borrar los ISIS de vuestras vidas por Dios y sobre todo, borrar, es que yo no soy capaz de, borrado, es que tengo una limitación, es que tengo un problema, no, existe nada más que los retos, ¿vale? Y conquistaros todos los días y permitiros, equivocaros mil veces y reconstruiros y muéstrame tu imperfección porque así yo también voy a crecer, ¿vale? No os juzguéis, nunca, jamás, fuera, la autoexigencia, buf, que es súper incómoda. Espectacular, para la gente es maravillosa, hasta de esto se pueden tomar apuntes, chicos, está muy bien porque compartimos valores y estas cositas hemos trabajado algunas de ellas y está bien recordarlas porque es tal cual lo dijimos ya. Miriam, el jueves que viene, confirmado, confirmado, el miércoles, perdón, el jueves que viene a las 6, volvemos a hacer otro directo exactamente igual que este con preguntas nuevas. La gente que quiera mandar sus preguntas tiene que entrar a la dirección que está aquí abajo, rubenmartinerre.com barra pregunta y si queréis podéis hacer una captura de pantalla ahora para que no se olvide la dirección y nos mandan un mensaje de audio que va a aparecer en el siguiente programa. Hoy es viernes, ¿vale? Ya cerramos la semana, nosotros nos tenemos que juntar, el domingo nos vemos por la mañana, hemos quedado por la mañana a las 11 y el lunes volvemos a hacer otro directo como este donde va a estar Leide Martínez, cantante de la vez Rango, es una súper mega crack para ayudarnos a encontrar nuestro talento y lo que hacemos bien en nuestro día a día, o sea que también se nos quedaron como varias preguntas sin contestar del todo y volvemos a arrancar la semana con ella el primer día. ¿Y el martes quién viene? El martes viene María Fernández El miércoles Pilar Jerico El juez Tiene falta un diamante Nos falta un diamante Vendrá, va a venir el Five Diamonds el Diamond Circle somos un círculo de diamantes infinito. Yo prometo en mi próxima conexión del jueves haceros una demostración de lo que es decir y de lo que es conectar. Decir y conectar Sí, decir, ya está y luego conectar. Maravilla. La diferencia. En vez de este rotu gordo que tengo que traigo me voy a dar apuntes y voy a estar con un espectador tomando notas. Venga, vale. Vale Rubén, muchísimas gracias, me ha encantado estar aquí. A mí también. Ole por este proyecto, ole este proyecto brillante, Diamonds, me encanta. Un besito, gracias a todos. Chao, gracias a todos. Chao, chao.